Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Les vengo a mostrar los dos nuevos tonos que me acaban de llegar de la línea de labiales ultramate de la marca Avon. Recuerdan que eran cuatro tonos que lanzó la marca, pero primero me llegaron dos. Ya les hice un videito mostrándole los tonos y hace poquito me acaban de llegar los otros dos que me hacían falta. Y les quiero mostrar los tonos que tal se miran, pues para que tengan una referencia y sobre todo se los quiero mostrar. Estos tonos se incluyen a mi colección de labiales ultramate de la marca Avon. Estos labiales son en acabado mate, no son indelebles, son en barra, si se van fácilmente, se retiran, pero tienen buena duración, una excelente pigmentación. Son para las chicas que les encanta el acabado mate, pero no indeleble, que se sientan los labios hidratados. Estos ya están reformulados con aceite de aguacate que te mantienen tus labios hidratados, pero con un acabado mate. Se deslizan suavemente, no son nada pegajosos y me encanta que tienen una gran variedad de tonos. Y se sienten súper suaves, como un algodoncito en los labios. Y pues les voy a mostrar los dos nuevos tonos que me acaban de llegar. El primero es este tono precioso, es un café rojizo divino, un café ladrillo, muy bien pigmentado, se desliza de una manera súper bonita. Es el tono terracota rouge. Este tono va como que muy ideal para esta temporada de otoño e invierno, chicas, como para otoño. Que son tonos ladrillos, tonos cafezosos, la verdad es que está divino este color. Y vienen así de esta manera, es el diseño de la punta de la vía, la verdad es que está precioso, me encanta. Terracota rouge. Esta belleza indiscutiblemente para otoño, para invierno, está divino el tono. Se llama Sun Kiss It Grape. Es un tono precioso. Miren, es un tono rojo, vino, tiene algo así como un toquecito uva súper intenso. No sé, está precioso. De igual manera se aplica de una manera parejita, nada parchosa. Es súper suave en los labios, no te resecan de más estos labiales. Me encantó este tono, es un Kiss It Grape. Y bueno, chicas, pues para las que no vieron el video anterior de estos labiales mostrándoles los dos primeros tonos, aquí les voy a hacer un swatch de los dos tonos que estuve mostrando en el video pasado. Este es el tono Rosy Cheek. Es un tono precioso, es un tono, pues un poquito frío. El tono Coffee Date. Es un tono café, está súper bello. Está hermoso, los dos me encantaron. Y también aquí les voy a poner los dos nuevos tonos que les acabo de mostrar para que vean la colección completa en swatch. Este es el tono Terracota Roche. Aquí lo voy a poner. No, pero qué swatch. Terracota Roche. Y este tono precioso, Sun Kiss It Grape. Ay, miren. Estos son los cuatro nuevos tonos de la línea Ultramatte de la marca Abón Labiales en Barra, con aceite de aguacate hidratantes, pero no son indelebles en acabado mate. Estos son los cuatro tonos. Y bueno, chicas, pues ahorita les voy a, pues solamente les voy a comparar con la línea Nude. En el video anterior de los dos primeros tonos también les estuve haciendo la misma comparación y encontramos un dupe o un tono súper parecido al Coffee Date. Vayan al video de estos dos tonitos que les muestro para que, pues ahí comparen tonos. Ahorita les voy a comparar estos dos nuevos tonos, el Sun Kiss It Grape y el Terracota Roche. Bueno, chicas, pues aquí tengo en swatch la colección de los seis tonos de la línea Nude, los que vienen en esta presentación y bueno, voy a estar aplicando el tono Terracota Roche, que, pues es el primero que les estuve mostrando. El primer tono es un café, a ver, ¿dónde lo ponemos? Es como un café ladrillo rojizo, súper bello. Y pues no, chicas, o sea, ¿a qué le voy a poner? No, no hay ningún tono que se le parezca, ninguno. El siguiente tono se llama Sun Kiss It Grape. Voy a eliminarle un poquito aquí del tono Terracota. Y tampoco, chicas, del Sun Kiss It Grape, tampoco. No hay ningún tono que se le parezca. Chicas, no podía quedarme con la duda y fui a buscar mis otras colecciones que los dos primeros tonos se parecían muchísimo a la colección Nude, ¿ok? Pero ya estos dos tonos que les acabo de mostrar, nada que ver con la colección Nude. Así que tengo la colección Red, que viene así, y tengo la colección Ros. Así que vamos a estar checando los swatch, a ver si encontramos algún parecido, algún, pues, algún dupe, o el mismo tono quizás, no sé. De la colección Red, pues aquí tengo los seis tonos. Creo que son seis tonos, tengo ahí como un poquito de duda. El primer tono se llama Zumbacket Red, Post Red. Este segundo nombre ya se le borró, entonces, por lo que vi, creo que es algo así. El tono Wheel Cherry. El siguiente se llama Red Supreme. El siguiente, Thrust Red. Y el último se llama Everyday Red. Esta es la colección Red. Ok, vamos a ver si... Por aquí voy a poner el tono Terracota Roche. Y no. No. Este es el Terracota Roche. Nada, nada que ver. Es un tono café rojizo intenso. El siguiente tono se llama Zunkissed Grape. Sí, ya es un tono uva, un tono vino intenso. Y no, tampoco. No hay ninguno que se le parezca en la línea de labiales Red. Ok, chicas, pues ahora les voy a hacer la comparativa con los tonos de labiales de la colección Rose. De la misma línea de Abon, de la línea Ultramate, labiales en acabado mate. Y de esta línea Rose, de esta colección Rose, lanzaron cuatro tonos. Aquí los tengo. Este se llama Malva Profundo, Violeta, Boom Boom Rose y Granate Reina. Ok, vamos a hacer la comparativa con los dos nuevos tonos. Es el tono Terracota Roche. Nada, chicas. Nada, nada. El siguiente tono se llama Zunkissed Grape. Con el primero, que es el tono Malva Profundo. Vamos a ponerlo juntos. Malva Profundo y Zunkissed Grape. Tienen quizás un 70% de parecido, pero el tono Malva Profundo está menos intenso que el Zunkissed Grape. O sea, se ve mucho más intenso el Zunkissed Grape. La verdad es que sí, se ve súper intenso. El Malva Profundo de la colección Rose es menos intenso. Ahora, chicas, lo voy a comparar con el tono Granate Reina de la línea Rose. Y voy a aplicar aquí al ladito el tono Zunkissed Grape. Quizás tenga un poquito de similitud, pero el tono Granate Reina está mucho más uva, uva intenso. Y este, lo siento, un vino intenso también. Quizás igual tienen un 50-60% de comparación, pero este sí ya está morado uva y este está vino rojizo. Ok, chicas, pues no, no encontramos un dupe, no encontramos un tono exacto, pero sí uno más o menos ahí es un poquito parecido. Eso ha sido todo, espero que les haya agradado este videito, sobre todo entretenido. Se los recomiendo muchísimo estos labiales, me encanta todo de ellos. La practicidad con que se aplican, con que se retiran y los puedes volver a reaplicar. Lo deslizable, lo hidratante, el acabado mate. Me encanta también que tiene una extensa gama de tonos y me encanta todo de ellos. Se los recomiendo muchísimo, nos estamos viendo en un próximo video. No olviden suscribirse y regalarme un like que me ayuda muchísimo. Cuídense mucho, las quiero mil. Bye.